Olvidándome de ti, ignorando que me llamas Ayer me acordé de ti, pero me olvido mañana No te retractes, que no estamos mal A veces pienso que este corazón me va a matar Soy mi propia enemiga y soy mi mejor amiga Si tú no estás me tengo a mí a la entrada y la salida Claro que estoy jodida, problemas desde niña Me he visto como quiera, me pusino ese de pilabú Ay no le temo a los fantasmas, soy una nena dura Nadie cree que esta es mi casa Ay me dolió pero eso pasa y si no gané aprendí no me amenaza Anda, tres semanas sin salir Pensé que estaba cool tomar alguito y compartir con mi girl Al rato ya me quiero ir de allí No eres tú, soy yo que no sé por qué estoy aquí No te retractes, que no estamos mal A veces pienso que este corazón me va a matar Brilla como el oro Esa nena juega bien y lo quiere, todo está prendida En su casa solo run up La mayoría de nene que conocen son unos pop boys Brilla, pero ni modo Esa nena no se apaga ni aunque estén en los dos Decidida para ella, you want more on? Apaga nueve más tomorrow Ay no le temo a los fantasmas, soy una nena dura Nadie cree que esta en mi casa Ay me dolió pero eso pasa y si no gané aprendí no me amenaza Ay no le temo a los fantasmas, soy una nena dura Nadie cree que esta en mi casa Ay me dolió pero eso pasa y si no gané aprendí no me amenaza Ay no te retractes, que no estamos mal A veces pienso que este corazón me va a matar Yo te congelo, te hago la ley de hielo, a mi me importa poco, vos tu bola de ego no hay misterio En tu fachada clase se mira y no se toque, te enseño como se hace Ay boo, no soy mami ni profe, si no aprendiste solo, viene otro acá el enlace Ay boo, la más inteligente de la clase Ah, date un paso pa' atrás para que pase Ay que son esas miradas, la media mata baby, no soy de melodrama Ah, ah, era como pensaba que tengo mucho arte, vos solo ropa cara No te retrates, que no estamos mal A veces pienso que este corazón me va a matar Brilla high como el loro, esa nena juega bien y lo quiere todo Todo está prendida en su casa, solo roll up, yeah La mayoría de nene que conoces a unos popo y brilla, ja, pero ni modo Esa nena no se apaga ni aunque estén en los dos Decidida para ella, you want more room, yeah Apaga, nos vemos tomorrow, yeah